El general Saúl Torres Mojica, director nacional del INPEC, decidió destituir a Diana Carmen Zarrúa, responsable de la regional noreste de esa institución. Según el comunicado oficial, esta medida se toma días después de los hechos que rodearon la salida del pedregal de cuatro personas, entre ellas Nini Johanna Úsuga, vinculada en varias investigaciones por lavado de activos, concierto para delinquir, entre otros punibles. La comunicación agrega además que el INPEC y la Fiscalía se encuentran realizando investigaciones para establecer los hechos que rodean la fuga de la hermana de alias Otoniel, supuesto jefe de las autodenominadas autodefensas gaitanistas, pues. Los protocolos que se pusieron en marcha para otorgar la libertad de esas personas resultaron insuficientes frente al perfil de estos internos y a las reiteradas órdenes que ha dado la dirección general. La destitución de Diana Carmen Zarrúa, quien llevaba cerca de cuatro años al mando de la institución en Antioquichocó, es la segunda que se produce a raíz de esos hechos, luego de que el INPEC declarara la insubsistencia del mayor Manuel Enrique Pinto, director del establecimiento del Pedregal. Telefónicamente, la funcionaria dijo que no ha sido notificada de la decisión del INPEC, porque actualmente está incapacitada por un problema de salud y que no tuvo nada que ver con la orden de libertad de alias La Negra.